Puedo ver que estás en cama de alguien más Alguien que apenas viste de una vez Noto que no respiras frente a mí Sé que piensas que ni cuenta yo me doy Tu cuerpo me hipnotizó No digo nada, no dices nada Por solo un poco de ti No digas nada, no digo esto Sé que tú me deseas, yo también te deseo Y tus sueños los quiero realizar En la noche te mantendré caliente No habrá más fuegos, ven, no me hagas esperar No me hagas, no me hagas soñar contigo, no No me hagas, no me hagas We love you Que tarde es Este bar lo cerrarán Vivo muy cerca de ti, me acompañarás Que puedo hacer Estacionar carven Tengo whisky, lencería por ahí Tu cuerpo me innotizó No digo nada No dices nada Por solo un poco de ti No digas nada Haremos esto Se que tu me deseas Yo también te deseo Y tus sueños los quiero realizar En la noche te mantendré Caliente, no habrá más huecos Ven, no me hagas esperar No me hagas, no me hagas Soñar contigo No me hagas, no me hagas Soñar contigo No me hagas, no me hagas Soñar contigo No me hagas, no me hagas We love you No me hagas, 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 no Caliente no habrá más huecos, pero no me hagas esperar No me hagas, no me hagas soñar contigo, no No me hagas, no me hagas soñar contigo, no No me hagas, no me hagas soñar contigo, no No me hagas, no me hagas Dream of you No me hagas, no me hagas, no